El sistema de transporte articulado Macrobús ha tenido que convivir con la Ruta 62 a lo largo de una gran parte de los 16 kilómetros del corredor Calzada Independencia-Gobernador Curiel. Desde hace 10 años, tras su apertura, el gobierno estatal se comprometió a retirar todas las rutas regulares que circulaban por ese corredor. Sin embargo, la Ruta 62 ha persistido durante este decenio, reconoció el director jurídico de la Secretaría de Transporte, Armando López Vences. A partir de que ingresó el Macrobús, empezaron a promover recursos para evitar salirse de ahí. Iniciaron con varios amparos, podemos hablar de alrededor de 10 amparos, que todos se iban sobreseguiendo y ya en el 2010 inician con un juicio de nulidad en la cuarta sala. El caso se siguió alargando con otros juicios de amparo por otros motivos y en 2015 el fallo fue favorable al gobierno de Jalisco. No obstante, los transportistas apelaron. Ahora el caso se confirmó a favor de la Secretaría de Transporte y la Ruta 62 se tendrá que salir de la Calzada Independencia para no hacer competencia desleal al Macrobús. Sin embargo, el veredicto final tras 10 años aún no se notifica a la Administración Estatal. El de roteros ya no les correspondería eso. Tendrían que regresar a los que tenían de origen, unos son de las 52 y de otras rutas. Ya se vería. Ahora con el reordenamiento que se va a hacer, pues es una buena oportunidad. La Ruta 62 con 18 unidades le quita alrededor de 20 mil pasajeros por día al Macrobús. Se quejó el vicepresidente de Grupo Alianza, Hugo Higareda Macías, quien es el concesionario del servicio de Macrobús. Eso habrá que preguntárselo al sistema judicial, ¿no? Pero sí, efectivamente es una ruta que por alguna razón sigue ahí. Es una ruta que ha dejado un antecedente bastante malo en los sistemas masivos. Es una ruta que inhibe la inversión de un sistema masivo. Si nosotros consideramos, sin tener un dato cierto, que tenemos una afectación de alrededor de 20 mil usuarios para el sistema Macrobús. Al día de hoy, la ruta troncal del Macrobús y las 15 rutas alimentadoras del sistema transportan a 140 mil pasajeros por día. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.